hola qué tal mis bellas artesanas de listón bienvenidas a su canal moños lucecita y red con su amiga tete reyes espero que todas estén muy bien hoy vamos a trabajar con listón de 3.8 centímetros y voy a estar utilizando dos piezas una en estampado y una lisa de 3.8 por 20 centímetros de largo estas son para nuestro muñito base para nuestro muñito principal voy a estar utilizando dos piezas de estampado de 3.8 por 11 centímetros de largo van a ser dos piezas y dos perdón cuatro piezas más de listón liso de 3.8 por 10 centímetros de largo cuatro piezas de 3.8 por 10 centímetros de largo voy a estar utilizando una pinza de 5.5 centímetros de largo este hermoso felt y que por cierto ya saben está en venta de materiales para tus moños lucecita y red todo el listón y también esos centros así que vámonos con los pasos a seguir vamos a iniciar con nuestro muñito base y voy a hacer un muñito base súper fácil y súper sencillo voy a colocar pegamento en una de las orillas de nuestras piezas de 20 centímetros y voy a pegar ambos extremos dejando más o menos un centímetro de distancia en lo que es la pegada del listón si batallas mucho con los muñitos bases este muñito base es muy muy fácil muy sencillo y la verdad queda también muy bonito ya empalmado en nuestro muñito principal voy a hacer este movimiento de arriba hacia abajo a dirección de la parte de en medio y voy a realizar cuatro puntadas en mi primera pieza la siguiente pieza este movimiento de arriba hacia abajo a dirección de la parte de en medio y nuevamente cuatro puntadas más ahora ya puedo jalar mi hilo vean qué fácil se juntan las dos piezas y lo único que voy a hacer es jalar mi hilo y a la vez acomodando los pliegues de la parte de en medio para que quede muy bonito nuestro muñito base voy a dar dos o tres vueltecitas no muy apretadas y una última puntada para que no se desbarate lo que ya realizamos voy a cortar y sellar mi listón y ahora voy a estar dándole cariño a mi muñito base vean de esta manera nos queda y repito es muy fácil y muy sencillo de realizar si tenemos que acomodarlo lo acomodamos más ahora vámonos con nuestro muñito principal voy a estar sellando bien esta pieza y voy a marcar lo que sería la mitad a lo largo ahí está por cierto tengo que checar que quede bien posicionado mi listón y voy a marcar a la mitad voy a colocar una pieza de 10 centímetros y sujeto ahora otra pieza de 10 centímetros ahí en la mitad y vuelvo a sujetar con un alfiler ahora nos queda de esta manera por la parte de enfrente nos queda así voy a llevar mi listón hacia dirección de la parte de en medio o hacia arriba en este caso si lo tengo si lo si lo tienes colocado igual que yo hacia arriba y volvemos a sujetar también el muño principal es muy fácil de realizar ahora este listón que quedó libre lo voy a llevar hacia la dirección de la parte de en medio y sujeto con el alfiler este modelo ya lo tenemos en el canal con listón de 7.5 y ahora lo estamos realizando con 3.8 en el siguiente lado de la misma forma llevamos nuestro listón hacia la parte de en medio es el listón que quedó libre y lo vamos a estar sujetando todo junto muy fácil ahí está y ahora el listón estampado lo llevo hacia arriba a altura de la parte de nuestros listones a la orilla y sujetamos que queden bien anivelados nuestros listones y de esta forma queda nuestra primera parte de nuestro muñito ahí está por la parte de atrás nos queda algo así y listo vamos a continuar con nuestra segunda parte de nuestro muñito principal voy a sellar este listón voy a marcar la mitad a lo largo y también estoy muy pendiente de que mi listón esté bien posicionado para que la figura se luzca muy bien coloco mi primer listón de 10 centímetros de esta forma sujetamos con un alfiler la siguiente pieza y volvemos a sujetar con otro alfiler así nos está quedando voy a cambiar este alfiler voy a cambiar este alfiler y ahí quedó ahora estos listones los llevo hacia arriba y volvemos a sujetar yo estoy utilizando alfileres pero tú si gustas puedes colocar unas pinzas para más rápido el otro listón también lo llevo hacia arriba y sujetamos listo así nos va quedando ahora este listón vean queda por la parte de atrás nos queda así este listón lo llevo hacia en medio y sujetamos este otro listón también lo doblo hacia en medio solamente un listón listo ahora este listón estampado lo llevamos hacia arriba bien anivelado y sujetamos todo junto listo ya tenemos nuestra segunda parte de nuestro moñito vean qué fácil por la parte de atrás se ve algo así aquí voy a sellar un poquito más mi listón y listo ya tenemos nuestras dos piezas ahora vamos a estar trabajando en las puntadas vamos a estar realizando 8 puntadas en cada pieza 1 2 3 4 vamos a sacar la aguja y realizamos otras 4 puntadas más 5 6 7 y 8 en total son 8 puntadas voy a quitar esos alfileres y ahora sí puedo jalar mi hilo y vean se hace esta hermosa figura bien bien bonita aquí estamos dando la última puntada y ya terminamos con nuestra primera pieza o ya terminé con mi primera pieza voy a cortar voy a sellar y voy a sellar vean qué bonita figura de esta manera tan bonita queda nuestra primera parte vamos a pasar puntada en nuestra segunda pieza 1 2 3 4 5 6 7 y 8 vamos a tratar de no pasar las puntadas muy muy a la orillita esto nos va a ayudar mucho no pasarlas muy a la orilla vamos a contar las puntadas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 8 puntadas y ya podemos jalar nuestro hilo y nos queda de esta forma agarrando una figura muy bonita se forman cuatro pliegues en la parte de en medio voy a sellar que quede bien bien lo más anivelado que se pueda en la parte de en medio para que a la hora de juntar nuestras dos piezas embonen muy bonito en lo que son los pliegues así que lo más derechito que se pueda en lo que es la parte de en medio ya cortamos y sellamos y vean se forma esta hermosa figura y ya tenemos nuestras dos piezas ahora vamos a unirlas ya sea con pegamento o con puntada ya quedó lista nuestra pieza y ahora vamos a empalmar nuestros nuestros dos moñitos voy a colocar silicón extra fuerte en la parte de en medio y voy a colocar mi moñito principal si gustas le puedes agregar una basecita de vinil aunque realmente este modelito es muy muy hermoso incluso sin vinil aquí gire mi pieza porque quiero que el estampado quede en la parte de arriba y tiene que ir bien acomodado el listón estampado de la parte de en medio voy a colocar la pinza recuerden que todos estos materiales los tenemos a la venta en la página de venta de materiales para tus moños lucecita y iret así nos encuentran en facebook también contamos con un grupo y nos encuentran con el mismo nombre en este grupo tenemos todos los álbumes de todo el material que manejamos así que si gustas pertenecer al grupo solamente envía tu solicitud y responde todas las preguntas y serás aceptada en el grupo esto es para que veas los álbumes así que te invito a que pases a visitar la página y el grupo ya estamos terminando de pegar el listón de la pinza y nuestro moñito está prácticamente terminado pero yo voy a estar pegando su centro pero antes voy a estar colocando un pedacito de vinil así que si no tuvieras un centro tu moñito se vería de esta forma le coloqué un pedacito de vinil un poquito de piedritas y ahora le voy a pegar su centro y este es el resultado de nuestros moñitos del día de hoy súper bellos, súper bonitos quedan súper padres ya con sus felties recuerda que estos felties también los tenemos a la venta por la parte de atrás nuestro moñito nos queda de esta forma este modelito no pesa pero para nada y quedan de un tamaño muy favorable para realizarlos en pares espero que te haya gustado mucho este tutorial espero que te sirva mucho recuerda que si te gusta mi trabajo no olvides regalarme ese pulgarcito arriba si no te has suscrito te invito a que te suscribas dale click al botoncito de la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo videito muchas gracias por haberte quedado a ver este video hasta el final nos estamos viendo pronto en otro videito primeramente dios